Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este miércoles a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información de esta tarde. El estado de Guanajuato podría tener una tercera oleada de contagios por COVID-19 para finales de julio si no se siguen las medidas sanitarias. Incluso se podría registrar los mismos números que se vivió en la entidad durante enero. Esto según la nueva proyección del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington. Los expertos estiman dos escenarios. Lo peor se daría si aún con la vacunación las personas regresan a la movilidad que tenían previo a la contingencia y dejan de utilizar mascarilla. Es decir, al omitir las medidas de sana distancia se daría una propagación rápida de las variantes de coronavirus. En Guanajuato, el día con más contagios positivos por COVID-19 fue el pasado 16 de enero al registrar 3.339 nuevos pacientes y 52 defunciones. Solo un día antes la entidad había reportado 125 decesos por el virus. Para el infectólogo Alejandro Macías Hernández, la única forma de salir de la pandemia por el COVID-19 son las vacunas. Sin embargo, han tenido mala prensa y hay poca información sobre los biológicos de AstraZeneca y Johnson & Johnson. En un video difundido en redes sociales, el excomisionado contra el virus AH1N1 recalcó que la probabilidad de tener una trombosis por vacuna es más difícil que tener un accidente automotriz o ir en un taxi y chocar. Macías Hernández afirmó que la verdadera salida es la vacunación y ya se ha visto en lugares como Israel y el Reino Unido, pues prácticamente la totalidad de su población ya fue inmunizada. Celaya lidera con 109.38 homicidios por cada 100.000 habitantes el ranking 2020 de las 50 ciudades más violentas del mundo que presentó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. En la presentación del informe, la organización advirtió que de las 10 ciudades más violentas del mundo, 7 son mexicanas. Celaya en el primer lugar, Tijuana en el segundo, Ciudad Juárez en el tercero, Ciudad Obregón en el cuarto, Irapuato en el quinto, Ensenada en el sexto y Uruapan en el octavo. El top 10 la completan la estadounidense, San Luis en séptimo lugar, la brasileña Feira de Santana en el noveno y la sudafricana Cap Town en el décimo. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en nuestras redes sociales y no olvides de visitar zonafranca.mx. Más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.